Una nueva empresa de transporte se denuncia a ser víctima de extorsiones. Se trata del Rápido, que cubre la ruta Carabahillo-Villa El Salvador. Uno de sus accionistas ha recibido un arreglo fúnebre y amenazas de muerte en la puerta de su casa. Le piden 25 mil soles para no atentar contra él y su familia. Con un arreglo floral fúnebre, es como amaneció la casa de un transportista de la empresa El Rápido, que va desde Carabahillo hasta Villa El Salvador. En el mismo lugar, también dejaron un claro mensaje. El dinero no compra la vida. Tocaron la puerta con fuerza, pues. A los vecinos se han dado cuenta que han dejado ahí, no sé, una cruz. ¿Un arreglo floral? Sí, un arreglo floral, pues. Ya se han estado identificando dónde son los injertos del Cono Norte. ¿Cuánto le están pidiendo? 20 mil soles. Para este transportista, su cabeza tiene precio. Los extorsionadores le piden 20 mil soles para no atentar contra él y su familia. Desde hace varios días lo tenían amenazado en mensajes como estos. Empezaremos con las demostraciones. Tu casa la tenemos vigilada y sabemos que tienes una hermanita, que es el Blanco Fácil. Y así lo cumplieron. Uno de los extorsionadores llegó en una moto. Se estacionó donde las cámaras de seguridad no lo podían ver para dejar el arreglo fúnebre. Además, arrojaron varias municiones en la puerta. ¿Ya han estado atacando estos extorsionadores? Sí, sí. La semana pasada también han agarrado a la policía ahí en la puerta. Estaban con bombardas, cartuchos así como de dinamita. Yo ya no soy director, ya no soy nada ahí en la empresa. Ya no tengo el poder ni los recursos. Estamos en uno de los locales de la empresa El Rápido. Hace 10 días la policía capturó a dos extorsionadores que intentaron introducir explosivos. A pesar de ello, las extorsiones no se detienen. Lo que más le sorprende a este hombre es que la empresa en la que elabora lleva pagando más de un año a los extorsionadores por su tranquilidad. Montos que van entre los 5.000 y 7.000 soles mensuales para intentar mantener la calma entre sus más de 300 conductores. Tengo la familia y eso no es fácil. Esto desgraciadamente se mete con lo que más a uno le importa. El empresario hoy vive aterrorizado. Y es que estos criminales le mandaron fotografías de todos los miembros de su familia y sus datos personales.